Alec Baldwin mata accidentalmente a fotógrafa en un set. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales, te contamos los detalles de esta impresionante y trágica noticia. Halina Hutchins, de 42 años, recibió un disparo mientras trabajaba en el set como directora de fotografía y aunque fue trasladada en helicóptero al hospital, murió a causa de sus heridas mientras el director de 48 años Joel Sousa fue sacado de la escena en Bonanza Creek Ranch en ambulancia. La policía dijo que estaban investigando y que no se habían presentado cargos. Un portavoz de Baldwin, mejor conocido por su papel de Jack Donahue en la comedia de situación de NBC30 Rocky por su interpretación de Donald Trump en el programa Saturday Night Live, dijo que el incidente involucró la falla de una pistola de utilería con focos. En un comunicado a la agencia de noticias AFP, un portavoz del Alguacil de Santa Fe dijo que Baldwin había hablado con los detectives. Entró voluntariamente y salió del edificio después de terminar sus entrevistas, dijo el portavoz. Baldwin es coproductor de la película e interpreta a su homónimo, un forajido cuyo nieto de 13 años es condenado por homicidio involuntario. La señora Hutchins era de Ucrania y creció en una base militar soviética en el círculo polar ártico, según su sitio web personal. Estudió periodismo y cine en Los Ángeles y la revista American Cinematographer la nombró estrella en ascenso en el 2019. Fue directora de fotografía de la película de acción Archen Emi de 2020, dirigida por Ada Mejip Mortimer. Cuéntanos qué opinas de la grave situación que se vivió en el set de grabación. Recuerda darle me gusta y compartir. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!